¿Qué puede hacer usted cuando no puede oír nada? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha dicho? Ahora puede con Load & Clear, el amplificador auditivo personal que se parece a un teléfono móvil, pero que le va a ayudar a oírlo todo de forma alta y clara. ¡El 4B! ¡Bingo! Mediante ondas amplificadoras del sonido convierte una audición normal en una audición extraordinaria. Es tan potente que podrá oír el sonido de una aguja desde otra habitación o oír más alto a las personas de nuestro alrededor. Incluso los apacibles sonidos de la naturaleza se oyen ahora de forma alta y clara. ¿Se preguntaba qué decía la gente cuando no podía oírles? Con Load & Clear podrá saber de qué hablan. ¡A que es un guapísimo! Siempre me ha gustado mucho. Fantástico en eventos deportivos y también para cazadores porque permite oír a los animales antes que ellos le oigan a usted. ¿Por qué gastarse el dinero en aparatos pesados que cuestan muchísimo pudiendo comprar Load & Clear por un precio increíble? Aproveche esta oferta exclusiva para televisión que no encontrará en tiendas ni grandes almacenes. ¿Qué puede hacer usted cuando no puede oír nada? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha dicho? B3. Ahora puede con Load & Clear, el amplificador auditivo personal que se parece a un teléfono móvil, pero que le va a ayudar a oírlo todo de forma alta y clara. ¡El 4B! ¡Bingo! Mediante ondas amplificadoras del sonido convierte una audición normal en una audición extraordinaria. Es tan potente que podrá oír el sonido de una aguja desde otra habitación o oír más alto a las personas de nuestro alrededor. ¿Qué me has dicho que tenías? Pareja de ases. Con Load & Clear no dejará de oír ni una sola palabra en conferencias, en el cine, en programas de televisión o incluso en misa. Es tan potente que incluso podrá oír conversaciones de la acera de enfrente. Se ha comprado un coche nuevo. Me debe de ir fenomenal. El volumen perfecto para la televisión sin molestar a nadie o tener controlados a los niños cuando no están al alcance de la vista. Incluso los apacibles sonidos de la naturaleza se oyen ahora de forma alta y clara. ¿Se preguntaba qué decía la gente cuando no podía oírles? Con Load & Clear podrá saber de qué hablan. Ah, que es un guapísimo. Siempre me ha gustado mucho. Fantástico en eventos deportivos. Podrá oír todo. Y también para cazadores porque permite oír a los animales antes que ellos le oigan a usted. Así que si quiere subir el volumen de lo que le rodea, ¿por qué gastarse el dinero en aparatos pesados que cuestan muchísimo pudiendo comprar Load & Clear por un precio increíble? Con Load & Clear, una audición normal se convierte en una audición extraordinaria. Podrá oír todos los sonidos que le rodean de forma alta y clara. Le garantizamos que quedará satisfecho. Consiga Load & Clear por un precio increíble. Aproveche esta oferta exclusiva para televisión que no encontrará en tiendas ni grandes almacenes. Así que no lo dude, coja el teléfono y llame ya. Consiga Load & Clear por un precio increíble. Le garantizamos que quedará satisfecho.